... Se aprobará el próximo martes en Consejo de Gobierno... ...y va a beneficiar a mil profesionales... ...será un paquete de ayudas dotado con 10 millones de euros... ...para investigadores. El próximo martes precisamente vamos a aprobar... ...un paquete de ayudas muy importante... ...10 millones de euros para investigadores e investigadoras... ...pero lo importante no es aprobarlo... ...y poner en marcha esos proyectos... ...y consolidar los que están ahora estudiando... ...que no se queden a medias... ...sino que se ha continuado. Además el presidente castellano Manchego avanzaba... ...que la Organización Mundial de la Salud... ...ha elegido el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha... ...como ejemplo de la atención primaria... ...que se tiene que desarrollar en Europa. Precisamente la Organización Mundial de la Salud... ...ha elegido al SESCAN... ...al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha... ...como ejemplo de la atención primaria... ...que se tiene que desarrollar en Europa. Y tanto es así que vamos a llevar la ponencia... ...de explicación en una próxima reunión en Bucarest, en Rumanía. Asimismo, Paje ha avanzado la próxima inauguración... ...de la iluminación artística de las murallas de Molina de Aragón... ...y el inicio de dos nuevos expedientes... ...para declarar bien de interés cultural... ...a dos elementos patrimoniales de Jadraque. En realidad la Comunidad Autónoma... ...lo que hemos decidido es... ...en el último momento hacer un apoyo muy especial... ...en Molina de Aragón al retablo de San Gil... ...Santa María la Mayor de San Gil en Molina... ...dentro de un conjunto de inversiones en Molina... ...que realmente son espectaculares. ...están invitados a ver la iluminación de las murallas... ...que lo vamos a hacer ahora, si no me equivoco... ...antes de que acabe, en todo caso antes de convocar las elecciones. Todo lo que se plantea en Jadraque, si no me equivoco... ...también la semana que viene vamos a iniciar el expediente... ...de dos declaraciones de dos BIC importantes... ...de manera que todo lo que hacemos, proteger, conservar... ...al margen de que los ciudadanos pagan también para esto. El portavoz del Partido Popular en Castilla-La Mancha... ...Santiago Serrano, ha presumido de que su partido... ...ha actuado con decisión y con rapidez... ...al suspender de militancia al alcalde de Villar de Cañas... ...José María Sáenz, por sus graves palabras... ...sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero. Lo que ha ocurrido con el alcalde de Villar de Cañas... ...es el fruto de la actuación del Partido Popular... ...ante un hecho que ya dijimos desde el primer momento... ...que no cuadraba y no encajaba... ...con el ideario de nuestro partido... ...actuamos rápidamente y pusimos el caso... ...en conocimiento del Comité de Derechos y Garantías... ...que ha hecho su trabajo... ...y fruto de ello se le suspendió de militancia... ...y ahora el propio Saiz... ...ha decidido también no concurrir a las próximas elecciones. Entendemos que esto es lo que tiene que hacer un partido político... ...cuando se presenta un caso de estas características... ...a diferencia de lo que está haciendo el Partido Socialista... ...con el alcalde de Valdepeñas... ...que lejos de reprobarlo... ...lejos de pedirle explicaciones... ...por unas palabras desde luego... ...más que deplorables contra la portavoz del Partido Popular... ...se dedican a blanquearlo... ...se dedican a ensalzarlo públicamente... ...siempre que tienen oportunidad... ...tanto Emiliano García Page... ...como la consejera de Igualdad, Blanca Fernández... ...que hay que recordar que es la consejera de Igualdad. Se va a preparar de cara al próximo año... ...una orden específica con una línea de ayudas... ...para quienes tengan el distintivo gastronómico de raíz culinaria. Pero a todos vosotros os vamos a convocar... ...para intentar preparar de cara al año que viene... ...un decreto, una resolución, una orden... ...que establezca incluso una línea específica... ...de ayuda, de estímulo... ...no de premio, eh... ...de ayuda, de estímulo... ...a todos los que estén en raíz culinaria... ...o con reconocimiento o con adhesión. Nos interesa mucho... ...que os sintáis... ...yo creo que ya... ...yo creo que vosotros ya habéis demostrado... ...que estáis por encima de las subvenciones... ...de las ayudas... ...por tanto ya... ...este no es el objetivo, ¿no? Este no es el objetivo... ...pero a nosotros sí que nos importa... ...que realmente podáis... ...además del esfuerzo que hacéis por sí mismos... ...eh... ...bueno... ...aportar un grado de consistencia... ...en el... ...un grado de... ...de... ...de durabilidad... ...que permita que otros muchos vayan... ...aprendiendo de este mensaje que... ...que exhibéis en cada... ...exhibís en cada uno de vuestros locales... ...exigencia. Así lo anunciaba el jefe del Ejecutivo... ...en la entrega de las chaquetillas y placas... ...a los embajadores de la marca gastronómica... ...Raíz Culinaria... ...que tiene el objetivo... ...de impulsar la gastronomía de la región... ...y es el nuevo sello que representa... ...la cocina de excelencia que identifica... ...a Castilla-La Mancha. La consejera de Educación, Cultura y Deportes... ...ha destacado que las obras de mejora y rehabilitación... ...del Parque de la Alameda... ...ha sido un éxito... ...y prueba de ello es que han recibido la felicitación... ...del Ministerio de Cultura... ...y se ha convertido en todo un referente nacional. Yo creo que somos una buena práctica... ...somos un referente... ...así nos lo han dicho también desde el propio Ministerio de Cultura... ...porque realmente hemos sabido armonizar... ...esas dos cuestiones de forma fundamental... ...y sobre todo hacer un paseo... ...que manteniendo la estética, la esencia y la identidad... ...que lo hace propio... ...que lo hace diferente y que lo hace singular... ...desde el punto de vista histórico y patrimonial... ...ha sabido también darle esa conformación y esas variables... ...que son las propias de un paseo... ...de un parque, de un espacio... ...que tiene que convivir en un espacio temporal del siglo XXI. Ha puesto en valor la apuesta del Gobierno Regional... ...por la ciudad de Sigüenza en iniciativas... ...como las obras acometidas en este parque... ...o en otras actividades culturales... ...como la exposición a Témpora... ...o la iluminación de la Catedral. Y eso yo creo que ha sido agradecido... ...por los seguntinos y las seguntinas... ...y lo agradecerán también cualquiera de los visitantes... ...que vean esta ciudad... ...una ciudad en la que el Gobierno Regional... ...el Gobierno de Emiliano García Page... ...quien hoy desde luego está aquí... ...porque quería en primera persona... ...ver el resultado de esta acción... ...ha invertido mucho en esta ciudad... ...hemos hecho una Témpora en el XXII... ...que creo que ha sido un imán turístico... ...y también un imán cultural... ...convirtiendo a esta ciudad... ...en un epicentro cultural dentro de Castilla-La Mancha... ...hemos hecho esa iluminación artística... ...que va a convivir de forma extraordinaria... ...con este otro elemento de la ciudad. La ciudad de la Cerámica va a recibir la exposición... ...Talavera Digital Art Show... ...una muestra sobre los principales valores... ...de la cultura talaverana. Talavera Digital Art Show es una muestra... ...que versa sobre los principales valores... ...de la cultura talaverana... ...con una experiencia sensorial inmersiva... ...inspirada en la ciudad de Talavera... ...y que tiene el arte digital como lenguaje. Esta exposición se podrá disfrutar... ...en el pabellón ferial de Talavera de la Reina... ...desde el 3 de abril hasta el 2 de junio. Se trata de un espacio expositivo... ...concebido como un espacio diáfano... ...con videoproyecciones de 360 grados... ...en muros y en suelo... ...con un sistema de sonido envolvente... ...auténticamente innovador... ...de manera que las personas que acudan... ...discrutarán de las proyecciones... ...de los elementos más destacados de la cultura... ...y del patrimonio de Talavera de la Reina... ...con imágenes proyectadas en el techo... ...en el suelo, en las paredes... ...imágenes que se transforman... ...y que se mueven también... ...e interactúan con la persona que visita la exposición... ...de manera paralela... ...la música y los sonidos... ...crean un ambiente envolvente... ...que hacen disfrutar de Talavera y de su patrimonio... ...desde un punto de vista muy diferente... ...nunca visto hasta ahora en Castilla-La Mancha... ...junto a esta exposición... ...este año se va a celebrar... ...dos importantes eventos culturales más en Castilla-La Mancha... ...que seguro van a contribuir... ...a generar más turismo... ...a la vez que se pone en valor... ...el patrimonio de Castilla-La Mancha. Ellos son Leyenda Rural... ...una banda que cultiva una estética muy cuidada... ...que les asemeja a auténticos forajidos del rock and roll. Dos discazos... ...ya sabéis... ...autoproducidos... ...pico y pala... ...haciendo conciertos por todos los galitos que nos han dejado tocar... ...y ahorrando nuestros dineritos... ...para financiarnos nuestra... ...nuestra grabación, nuestras copias. Tras el último disco... ...la pandemia también se les echó encima... ...y como la mayoría de bandas... ...hicieron parón. Tuvimos la mala suerte que... ...acabamos el disco... ...y cuando empezamos a promocionarlo... ...hicimos el primer concierto de presentación... ¿En la Cité? En la Cité, en Madrid... ...y a continuación vino la pandemia... ...y entonces pues nada... ...echamos el cerrojazo... ...no fuimos de los que hicimos estos conciertos así... ...con la gente separada... ...y con mascarilla y demás... ...no nos pareció oportuno... ...y tampoco, bueno, tuvimos la oportunidad. Hoy en Illescas ofrecen sus canciones... ...y su particular forma de sentir la música. Pues que tocamos el 17 de marzo en Illescas... ...en la sala cervecería... ...Entretiradores, en Illescas... ...a las 11 de la noche... ...entrada gratuita, libre... ...nada más que vengáis a pasarlo bien... ...y a tomar muchas cervezas... ...estaremos tocando nuestro repertorio... ...la mayoría de los temas del segundo disco... ...y algunos del primero. Rock and roll en estado puro... ...con tintes muy toledanos. legítimo, adiós... ...también... ...también... Que todas las noches hablan con la luna Tengo un fiel escudero Contraigo piedras de dinero Y en mi cabeza guardo un montón de sueños Ahora sigo igual que antes Sigo siendo un ignorante El amor que vivo en tierra de Fernández La mancha de mi destino Donde se cruzan los caminos Y mis ligantes no son los molinos Puede que van el carano Que mi vida me haya pecado Así que dos niñantes no pise esta tierra Puede que parezca grano Por las batallas que he pasado Y que mis libros no hablen de guerra Tapado en mi locura Pienso y mego sin mesura Ya me debes ver El bálsamo de fiel abrazo No quiero tener castillos Solo quiero pagar mi piso Y que mis hijos Sin pares van a trepar La ciudad de Ubalatalia Ahora es un barro de caña Y en esta posada Lo llamo resumen Hay conocido una dama Que no me cobra casi nada Y de cuyo nombre Yo quiero acudir Seguiré Siendo un soñador Caballero De este figura A las seis No hay más despertador Y convierta una nueva aventura Seguiré Siendo un soñador Caballero De este figura A las seis Sueña el respetador Y convierta una nueva aventura Y con procedures Y convierta una nueva aventura En el rato De este figura Seguiré En el rato Seguiré Con Soy un caballero andante, soy un persona querrante, que todas las noches habla con la luna. Seguiré siendo un soñador, caballero de mis tribunas, a las seis, suena el despertador y comienza una nueva aventura. Seguiré siendo un soñador, caballero de mis tribunas, a las seis, suena el despertador y comienza una nueva aventura. Seguiré siendo un soñador, seguiré siendo un soñador. ¡Gracias! ¡Gracias!